¡Hola socios! ¿Qué tal? Hoy para desaginar me voy a preparar una tortilla Es fundamental, es muy importante Que incluyamos los huevos en nuestra dieta Dos o tres veces por semana Mirad, ya me estoy preparando Fijaos chicos, la parte más amarilla que veis aquí Se llama yema Sí, esa que nos gusta tanto mojar el pan A Fonsua le encanta Es importante porque tiene muchas vitaminas y fósforo La otra parte, la parte más transparente o blanca Esta de aquí, fijaos bien Esta que está alrededor es la clara Y también es fundamental porque tiene muchas proteínas ¿Y para qué siguen las proteínas? Pues son importantes para nuestros músculos Por eso fijaos bien que los deportistas de élite Toman mucha clara de huevo ¿Eh chicos? Bueno, además lo importante es que el huevo se puede tomar Cocido, frito, en ensalada En un buen revuelto con espárrago o jamón O como voy a hacer yo En una tortilla riquísima y deliciosa Así que ya saben chicos Hay que introducir los huevos en nuestra dieta ¡Chau, chau!